Bien, a mi amor que nos está escuchando en este momento, esta canción es para ti, para que el final lo pasemos bien y todos los viernes de la vida y todos los días que nos quedan juntos. Estamos peleando por eso, para que los viernes sean mejores. ¡Sí! ¡Vamos que vamos! Seis de la tarde con siete minutos y la promesa es momento de cumplirla porque tenemos listas de novios del retail y otras vainas directo de chocale.cl en la voz de mi amigo personal y trucho profesional, ¿sabrá por qué? Max Valdés. Hola Max. Hola Frank, ¿cómo están? Bien, aquí esperando estas listas de novios que me siento un poco observada. Ustedes ya tienen listas de novios, ya pasaron por eso. Yo estoy entre medio. Entonces, yo que no estoy muy ahí, la verdad. Para el momento que, llegado el momento de tomar una decisión. Ya, voy a tener ahí en consideración si es que algún día llegara a pasar. Mira, chocale estaba partiendo cuando pedí matrimonio, entonces esto además fue un estudio de mercado, digamos, no solamente con información pública, sino que meterse bien profundo. Maxito, acértes el mic, por favor. Ah, ok. Te sirvió de verdad. O levante, no lo sé. Sí, no, claro. Oye, bueno, el punto es que fue un verdadero estudio de mercado para poder comprobar un poco las diferencias. Hoy día las tres grandes casas comerciales, Ripley, Falabella y París, tienen listas de novios. Y la verdad es que a veces cuesta un poco darse cuenta cuáles son los beneficios, las ventajas y los requisitos de cada una de ellas. En general, todas estas listas de novios hay que tener en cuenta de que permiten tanto para matrimonios civiles, como también acuerdos de unión civil, en ese sentido no hay ningún problema el tipo de, digamos, ceremonia, cierto, que se vaya a realizar. Sirven todas estas, lo que sí a veces te piden después del evento para poder cobrar sobre todo lo que es el bono, que eso es lo más interesante, te piden efectivamente el comprobante de que te casaste, y no que aquí que nos juntamos dos personas a tratar de sacar plata. Y qué bono, porque uno siempre habla de las listas de novios, pero yo no entiendo bien cómo funcionan. Sí, por favor, bajemos. Sí, a ver, hoy día cada multitienda funciona con un sistema distinto. Vayamos, partamos por Falabella, que tiene un programa, tiene dos programas. Uno que se llama como Tarjeta Abierta y Tarjeta Cerrada. Les ponen nombre. Muy creativo. Uno se llama Disfruta CMR y el otro tiene otro nombre, que digamos que es un plan cerrado. ¿Cuál es la gracia del plan abierto? En que básicamente, a ver, una cosa, hay que regalar un mito, los regalos no existen, por si acaso. Ya. No existen. Sépanlo, escuchen. La gente compra regalos y ahí además hay un secreto, los que se van a casar pongan regalos de todos los precios, que nunca falten regalos para que hayan regalos de acuerdo a todos los poderes adquisitivos de las personas que van a regalar. Claro. Ahí hay un detalle, porque en el fondo, si una persona va a regalarte y dice ya, tengo un presupuesto de 60 mil pesos para un regalo de matrimonio y están todos los regalos de 60 en ese tramo agotados, te va a regalar uno más barato. Obvio. No uno más caro. Busca uno más caro. Entonces, siempre preocuparse de eso. Incluso las mismas listas de novios tienen como listas seteadas, listas tipo, ya vienen cargadas. Entonces, ya ni siquiera tenés que hacer el trámite de pistoleo. Si querés, lo así. Yo, cuando me casé, lo hice. ¡Esa! Obvio que lo iba a hacer este nuevo. Después cargué la lista seteadas. Sentado por sentado. Y después cargué la lista seteadas, porque al final uno escanea puras tonteras y después te da cuenta de que te queda una curva de regalos bien mala. La regalera en cuatro clics la armó. Claro, en cuatro clics, pum, la armá y ahí podía llegar. Y escanea las cosas que te gustan, yo creo. Y al final eso nunca va a llegar. Exacto, son todos regalos ficticios. Eso es lo primero. Lo que llega es la plata que te llega con una cuenta. Bueno, en el caso de Falabella, ellos tienen doce programas. Uno, el denominado abierto, donde la plata te llega a una tarjeta CMR, que es, digamos, una Mastercard, que tú puedes ocupar en Chile y en el mundo en cualquier tienda. O sea, no está restringida tener que ocuparla después en la tienda Falabella o en sus filiales, digamos, sino que te queda abierta y te premian, ya te dan un porcentaje de un 5% ya sobre el monto de regalo que te llegó. O sea, si, no sé, recibiste un millón de pesos, te dan 50 lucas extras. O sea, si recibes 5 millones de pesos, 250 lucas. Ese es más o menos el cuento. Es bien, digamos, interesante porque en este caso tú puedes ocupar la plata en lo que tú quieras. Ya este 5% más todo, en realidad. O sea, todo este dinero y te queda ahí en la tarjeta. Entonces tú la vas ocupando. ¿Qué tienen contra? A mí me parece que te cobran el costo de mantención de la tarjeta. Eso te iba a preguntar. Los que tienen la tarjeta CMR Elite, que es la negra, son 10 lucas de costo de mantención. Entonces cada pasada la tarjeta, 10 lucas da en SME. Pero la que te dan no es la Elite. Es que eso te iba a preguntar. No, porque este monto, si yo ya tengo la tarjeta, ponele, ¿ese monto me lo cargan a mi tarjeta o me dan una nueva? No, si tú ya eres cliente, ocupas esa tarjeta y se le carga esa tarjeta. Pasas por caja. Cada vez que quieres traspasar saldo de tu cuenta a la tarjeta, pasas por una caja y dices, oiga, yo tengo, soy novio Falabella, tengo aquí mi tarjeta de novio Falabella y tengo mi CMR y te hacen el traspaso. Solo si sabes. No, no, no lo tengo que hacer. Quiero cagar. Claro, tal cual. ¿Se le puede pasar a otro familiar que tenga CMR, por ejemplo? No, tiene que ser el mismo. Tiene que ser uno de los matrimonios, básicamente. Y si los dos tienen tarjeta, pueden efectivamente, se puede abonar alternadamente la plata, por ejemplo. Ah, mitad y mitad. Sí, mitad y mitad. Pero cada vez que pides que te abonen, tienes que... Recuerda, en el decálogo de los puntos, siempre uno debe acumular. Entonces, dividen la fuerza, las compras igual acumulan un CMR. Mejor le pedí adicional, pobo. Claro, le pedí adicional. Esa es la mano. Por eso te he preguntado, porque mucha gente dice, oye, ¿quién tiene una CMR por ahí? Porque yo no la quiero sacar, pero prefiero pagarle a alguien que la tenga. Sí, no, no, tiene que ser obviamente la tarjeta de los novios. Perfecto. Y eso, y bueno, lo que es muy importante es un palo, un post para cobrar el premio del 5%. De ahí para arriba. Claro, de un millón hacia arriba. Pero cada vez entonces que yo voy a pedir que me abonen parte de ese número, a mi tarjeta tengo que pagar el costo de mantención. No, no, cuando haces compras con la tarjeta. Ah, ya, pero eso es típico. Sí, no, porque antes no era así. Sí, o sea, lo que pasa es que se denominaba, y es un tema, digamos, más financiero, pero CMR Falabella durante una década completa estuvo sin cobrar los costos de mantención de la tarjeta de crédito. Lo empezaron a cobrar a fines del 2019, incluso si pagaba el saldo utilizado antes de la fecha de facturación. Entonces, claro, como tú tenías el monto de los regalos cargado antes de la tarjeta, no te cobraban ese costo de mantención, pero solucionaron eso, digamos, el contrato establecía que por el hecho de haber movimientos de la tarjeta, te cobraban ese costo, entonces finalmente ese cobro va. Gracias. Así que hay que tenerlo en cuenta. Ahora, si tienen la tarjeta verde, el costo de mantención es de 2.500 pesos. Claro. Esto va en función de las distintas tarjetas. Ya vamos a hablar de eso en un par de semanas más. Bienísimo. Ya, después tienen además un programa cerrado, digamos, que es el programa Junto Falabella, y en ese caso te premian hasta un 18%. Recuerdan que el otro era un 5 parejo, el otro es un 18. Hasta un 18. La salvedad es que tú hay una tabla por tramos y a medida que vas superando los distintos tramos vas ganando más plata extra, pero solamente puedes ocupar la tarjeta en Falabella, en Sodimac, en Totus, Juan Valdés, en los comercios del grupo. Pregunta. Es que hay bastante restringido ahí. ¿Nunca, nunca, nunca llega lo que tú quieres o está la opción de que igual...? No, no existe. No, tampoco. No existe. Siempre te van a pasar el monto final de lo que la gente... Siempre te van a pasar el monto. Si tú quieres el regalo, tienes que comprarlo en el sitio web, donde queráis, y pagarlo. Pero es que existe la opción, quiero que me mande todos los regalos que la gente compró. No, y a veces pasa que justo ahí te llegó un regalo de algo que tú efectivamente querías y ese producto está descontinuado y ya no existe. Pero convengamos que en general los novios usan el monto de las lucas para viajar, para la luna de miel, para un montón de cosas. De hecho, en este programa cerrado, una de las cosas que tiene en el caso de Falabella con el programa cerrado es que igual puede ocupar las lucas en viajes a Falabella. Entonces, el que piensa ocupar la luna de miel, la plata para la luna de miel, por ejemplo, a veces hay parejas que ya viven juntas, ya conviven y se casan, ¿cierto? Y no necesitan inmuebles y qué sé yo. Entonces, ahí muchas veces el plan abierto o pensar en la luna de miel es una muy buena opción. Sí, y ahí gana en el fondo la empresa, Falabella en este caso, porque finalmente ellos mismos se quedan con las lucas. Claro, la plata queda dando vuelta y el usuario ahí queda, en el fondo, los novios quedan con más lucas. Y además de esto, bueno, también reciben un montón de beneficios en cada tienda. Falabella tiene los suyos, te hacen descuentos en ciertas líneas de producto de hogar durante un determinado tiempo, etcétera, que es bastante interesante. Después tenemos el programa Novios París. Novios París que ellos modificaron, eran muy parecidos a Falabella, pero modificaron a fines del 2019, inicio del 2020, modificaron el plan abierto y ya no te dan este bono extra del 5%. Claro, eran muy similares. Ya no hay bono extra con el plan abierto. Con el plan cerrado, que te permite comprar en Jumbo, en Isis, Santisabel, en París, sí mantienen este beneficio. Y además de eso, tienen un par de cosas como interesantes que no tienes Falabella. Por ejemplo, tú puedes dar un par de roots y todo lo que acumulen de puntos sencosud, ahí como que te hacen, se lo bonifican a los novios. Por ejemplo, tiene una cosa ahí bien, digamos, interesante. Hay una cosa además, ojo, lo del código de novio. Uno siempre ha escuchado a la recusión del código de novio. Sí, una lata el código de novio. El código de novio hoy día, en el único lugar que es relevante, es Ripley. Y ya les voy a explicar por qué. Pero en Falabella y en París, el código de novio diría yo que salvo para facilitar la búsqueda del nombre del novio en la página web, no sirve para nada más. A ver, dale, va. Ya, bueno, en París también ofrecen un 20% de descuento en compras, digamos, ahí por una cierta cantidad de tiempo en los distintos comercios, como para armar la casa, para las compras del supermercado, un par de despachos gratis. Y bueno, y tienen este plan regalos que se llama, que te premian entre un 8 y un 18% de acuerdo a la cantidad de compras, ¿cierto? O sea, de regalos que recibiste ahí en tu cuenta. Y como les decía, en marzo de 2019 se eliminó esta bonificación. Lo que sí te dejan como reservar la luna de mail con seis meses antes con cualquier agencia, como que tú das un check y puedes ahí convertirlo y dejar como un monto congelado en la tarjeta de crédito. Un dato interesante. Y finalmente Ripley. Ripley tiene una modalidad distinta. Digamos que en Ripley, si tú cumples con dos requisitos, te dan la plata en cash. Ahora, yo creo, y aquí siempre va a depender de los gustos y de la comodidad de los novios, ¿cierto? Tener la plata en efectivo puede ser interesante. Ellos bonifican un 4%. Y te lo dan en un vale vista. Ahora, para poder acceder a ese 4%, tienes tú que haber superado el millón de compras al código de novios. Y ahí está la trampa del código de novios, porque claro, para que efectivamente como que te pasen la plata, tienes que tú cumplir ciertos requisitos. Claro. Como aparte de no solamente superar la cantidad de plata que necesitas, ¿cierto? Para el pago, sino además como cumplir con esta meta del código de novios. Y ahí sí es clave compartir el código de novios con un par de familiares. Para que ellos lleguen al monto de un millón de pesos, ¿o no? Para que hayan un millón de compras al código de novios y como que se desbloquea este pago, por así decirlo. Ah, igual que complicado, es como seguir un montón de metas. Sí, claro. Ahora, la gracia es que te queda ahí la plata, pero en la mano y no tenéis que recurrir, ¿cierto? A algunos, digamos, trucos que circulan ahí. Ya, los vamos a decir. No, que hay novios, porque tú que en estos planes abiertos lo que hacen, por ejemplo, se dan en algún casino, ¿ya? Entonces están estos, en los casinos, no sé, pues está ahí en la zona de las chacamonedas, ¿cierto? De las mesas. Y hay unas personas con un banano, ¿cierto? Con un POS. Entonces, andan sencillando, po. Bueno, ahí puedes sencillar la plata, ¿cachai? Sin que pase como avance en efectivo. Sí, porque claro, si tú haces un avance en efectivo, estás sujeto a hacer los cobros. Claro, porque te hacen el cobro normal y te pasan en efectivo. Claro, una compra que te la pasan en cash. Ah, mira. Bueno, estaba buscando este dato hace mucho tiempo. Me acabas de iluminar. Qué buena. ¿Escuchaste, Magdalena? Y es algo que pasa, va pasando de novio en novio. Bueno, desde fase 3 pueden funcionar en los casinos. Extraño los casinos. Y en el comienzo, en fase 2. Así que, ahora yo, cuando funcionan en fase 2, te perdimos. Terrorífico, ¿no? Atrón, atrón. De terror, de terror. La gente fuma caminando ahí. Sí, sí. Covid ahí por todos lados. Pasa de todo ahí en los casinos. Oye, entonces Ripley tiene esta modalidad. Casinos Delta, una pyme ahí. Ripley tiene esto y bueno, ahí te pasan la plata y si cumples con el requisito te dan un vale vista o te emiten una transferencia. En este caso, como que ellos no tienen esta posibilidad de tener como la plata así como guardada con ellos o abonarle a una tarjeta. Digamos que es como más. Pero ganan más con lo del código de novios porque llegar a ese millón de pesos con el código significa que las personas que den este código en el total de las compras tienen que llegar al millón de pesos, ¿no? Claro, sí. Si yo compro un sillón de 300 lucas, ya. Claro, si tenés tres familiares o tú misma a comprar, claro, exacto. Ahí se va juntando. No es que cada código dé tantos puntos, ¿no? No es tan difícil. No, 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 no. Es bastante fácil el cálculo de todas maneras. No es difícil poder cumplirlo. Sí, porque uno dice código de novio de repente. Ay, qué lata. Y entre buscarlo y todo y allá. Es que antiguamente el código de novio servía más probablemente, no sé, pues si uno veía gente, digamos, que se casó en los noventa, el código de novio tenía mucha mayor relevancia. Había más programas de novio en algunas multitiendas y eso evidentemente permitía, por ejemplo, que yo recuerdo, diría yo, unos cinco o seis años, yo veía gente que se casaba y que en Facebook ponía, oye, den mi código de novio en la caja, ¿cierto? El código, no sé, los scouts, el código de no sé qué, el código de colegio. Pero hay distintos códigos que uno podía dar en las cajas como en reemplazo del RUT, ¿cierto? Hoy día como que, digamos, una sociedad más individualista. ¿Para tus puntos? Para mis puntos, ¿cierto? Así que eso. Cosas que hay que tener en cuenta, los autorregalos en estos programas no están permitidos. ¿Cómo así? Claro, que tú vayas y te compres un regalo para ti mismo, para abultar eso. Te identifican con tu nombre. Hay sistemas, digamos, de monitoreo, entiendo yo, que hacen que eso no suceda y contraviene. Claro, es como romper el espíritu. Porque estos programas están pensados siempre desde la perspectiva de la fidelización de las tiendas. Digamos que ese es el mayor atractivo y el mayor negocio para las multitiendas, es la fidelización de los clientes, ya más que un tema comercial o de otra cosa, son programas de fidelización. Entonces, en el fondo es como romper un poco el espíritu del programa de fidelización. Sé que te estáis haciendo autorregalos. ¿Y es si uno se casa afuera de Chile? Uy, buena pregunta. Me voy con esa tarea. O sea, tú me casé afuera y traigo el papel y listo. Habría que revisar los términos y condiciones de cada uno de los programas si efectivamente te aceptan un certificado traído desde afuera. Ya, en Las Vegas. Claro, ahora, yo recuerdo, relacionado a eso, me acordaste, Fran, porque, por ejemplo, si una persona efectivamente, unos novios que se casaron, se van afuera, sin falabela te dejan dejar la plata congelada y reajustable. Ya, mira. Como que la dejan guardada y después te la desbloquean y te la entregan y te la van reajustando por IPC. Eso, digamos, que es interesante. Buen punto, sí. Harta gente se casa afuera, además, en el Caribe, no sé. Claro, sí, pues hay muchas ceremonias habría que revisar. Lo que pasa es que, sobre todo con el tema del premio, ya, dado que es un programa de fidelización, lo que se intenta premiar, ¿cierto?, son aquellos novios que prefieren la multitienda para hacer, en el fondo, su lista ahí. Así que es un tema interesante. Nosotros, yo escribí este tema en el 2019, y esa información está extremadamente vigente, sumamente actualizada. La forma más fácil de buscarla es que pongan lista de novio en Google y el quinto resultado los manda chocales. Está más difícil igual, ahora, porque como no son tanto los invitados, dependiendo de la fase, no tienes tanto regalo, por el fin y al cabo. Sí, pero haces tu ceremonia online y, claro, es como la invitación de plomo, que manda ahí una participación online y tenés que, sobre todo los viejos, cuando te invitaban a la fiesta, te invitaban después de las doce. Claro, hay un, digamos que las tiendas tienen más o menos estudiado los montos promedios de los regalos, según la cantidad de invitados y todo, pero siempre en los matrimonios más convencionales habían como tres tipos de invitados. Está el invitado que era comida con fiesta, ¿cierto? Está el invitado solo a fiesta, que generalmente son los primos, los amigos más lejanos, etcétera, ¿cierto? Que te entregan un regalo, digamos, más barato, si es que. Muy si es que. Muy si es que. Muy si es que. Y después tenés los invitados, la participación, en el caso de los matrimonios con misa, por ejemplo. Y la participación es solamente la ceremonia en la iglesia. Lo peor de la participación es que lo hacen los papás para sus, digamos, amigos un poquito más lejanos, como una cortesía. Pero cuando te llega esto, están obligados a regalo también, ¿cachai? Porque el que dirán. Pero no vaya a la fiesta, que en lo momento he tenido. Sí, no, no, claro, no van a la fiesta. Hoy extraño mucho eso. El punto es que hoy día, y pensando en que, esperemos, ¿cierto? La potencial reabertura, hay muchas personas que obviamente están reagendando matrimonios. Entonces, es clave, ¿cierto? Tomar una buena decisión respecto a esto. Esto es lo primero. Lo segundo es que la mayoría de los programas establecen en sus condiciones que solamente puedes estar en un programa de novios a la vez. Así que, en el fondo, hay que tratar también de ser sinceros. ¿Cómo te sabean? El de la competencia, porque basta poner en la página el nombre del novio que se va a casar. ¿Y te buscan? O sea, yo he buscado gente para saber, gente que se va a casar, y quiero saber antes cuándo se va a casar. Me meto a la página de los novios, y ahí podéis ver la fecha, pues, es el primero que sale de la lista de novios. ¿Con quién se va a casar? Te sale todo. Pero estos gallos de las otras grandes tiendas, ¿te sapean? Yo me imagino, pues, si te dicen que no podés tener la lista de novios en dos lados. Lo primero que ven, te buscan por el Ruti, chau. De más. Sí, así que, eso, es un tema, digamos, bien entretenido. Nosotros ahí tenemos unas tablas comparativas, incluso, hicimos el ejercicio. A ver, si recibes dos millones en regalos, ¿cuánto recibes en esta tienda, en esta otra tienda, en esta otra tienda? Y lo hicimos desde uno hasta quince millones, y luego veinticinco, treinta y siete y cincuenta para un matrimonio baltón. Digamos, tenés, claro. Y los montos de premio, ponte tú, digamos ya una cosa, digamos, piola, no sé, de un matrimonio con cinco millones en regalo, tenés en Falabella trecientos cincuenta mil de premio en el sistema cerrado, en París quinientos mil y en Ripley doscientos mil. Siempre todo esto va a depender, obviamente, de dónde defináis, ¿cierto? Tarjeta abierta, tarjeta cerrada, en el caso de París y Falabella, y en el caso de Ripley, bueno, el programa, digamos, es único. Pero hay que hacer ese ejercicio. Max, consideramos una cosa, para un matrimonio, te invitan a un matrimonio, y tú tienes que hacer un regalo, ¿verdad? Sí. Escuchen. Ya lo dijo Max, que la va a autorizar. Ay, yo pensé que ibas a tirar una canción respecto a eso. Quería decir. Ay, porque tenemos que dar regalos, por eso. Sí, oye, y la gente que está pensando en pedir matrimonio, que todavía no se ha preocupado este tema, por favor no se hagan expectativas, porque en general, las expectativas de los regalos, ¿cierto? Y te gastás mucho más en el matrimonio que en lo que se devuelven regalos. O sea, de todas maneras, de todas maneras. Mejor viajar. Hay que casarse. Y sí, no, y lo otro además, y algo súper importante, estas tiendas, de hecho, como que una vez que te inscribes y te empiezan a llegar los regalos, cada vez que te hace un regalo, te llega un mail con el nombre, el producto que te regaló y el precio. Podéis descargarlo en Excel, ordenar los regalos de mañana menor. Te sapean en buen chileno. Y eso da, en todas las parejas... Ahí se rompen relaciones. Tu mamá, tu mamá me compró esto. ¿Has visto How I Met Your Mother? No. Yo tampoco la he visto, pucha. Ya no, pero hay un capítulo, ¿cierto? Nuestros auditores sí. Nuestros auditores sí. Donde Ted y Marshall, ¿cierto? Se pelean por el regalo de matrimonio que la casetera, ya que le había dado Ted a Marshall, ¿cierto? Y el capítulo gira en torno a eso. Y claro, resulta que alguien le había cambiado el nombre al regalo, entonces el amigo nunca pensó que nunca le había dado un regalo. Ya, pero la tontera es verdad. No hay que hacerse expectativas. No hay que hacerse expectativas respecto a los regalos. Alguien que te muere el regalo más barato se va a saber, así que no se ha apretado. Además, uno no sabe por las condiciones económicas que está pasando cada persona de la familia. Sí, eso es muy cierto. Es verdad. Y si tú querés poner un plato que vale 100 lucas, ya es problema tuyo. Bueno, hay personas que para regalar, ¿cierto? Pasan más piola entregando un regalo, digamos, con mayor afecto, ¿cierto? Algo comprado, seleccionado. Porque en el fondo tú sabéis que... ¿Cuál es el más barato? ¿Tuc? Sí. Claro. Es incómodo el regalo. Sí, digamos que es como cosas que pasan. Sí. Bueno. Sobre todo cuando no tienen lista. En el último matrimonio que fui me pasó. No tenían lista. No tenían lista. Y había como que transferirle o hacerle un regalo. Que te ponen el número de cuentas. Pero es muy raro. Hay países o gente que se va de, digamos, de intercambio, perdón, a una beca, a un magíster, ponte tú, etcétera, o a trabajar afuera, que hace esto de la plata. Ahora, teniendo en consideración de que hay maneras de poder recuperar la plata, suena un poquito más, digamos, menos evidente quizás hacer un regalo que no existe a depositar la plata, que es como una manera demasiado expuesto. Es como 200 lucas. Ya, te transferí muy raro. Lo encuentro como impersonal. Sí, sirve más, pero te perdí el beneficio del bono extra y de poder igual ocupar la plata. O sea, hoy día podís pagar el arriendo del departamento, los gastos comunes, hasta con tarjeta de crédito. Vamos a hablar más adelante también. Cobrérmela. Una plataforma que te permite hacer eso. Sí, hay una plataforma. Hay una plataforma que te permite pagar el jardín infantil, el colegio. El arriendo. No tiene el arriendo. Yo pago el arriendo de mi departamento todos los meses con tarjeta de crédito. Sí. Y junta y punta. Y junta y punta. Y una empresa chilena, si no me equivoco. Sí, es una startup chilena, sí. Muy buena. Ya, pues genial. Quedamos entonces pendientes con hartos temas, porque nos estuvimos embalados. Me comprometo a sacar este tema adelante. Te fuiste con tarea, Max. Lo del matrimonio afuera, yo te voy a dar otra fuera del aire. Ya. Que tengo pendiente. Gracias, Maxito. Directo de chocale.cl, entonces, para las claves. Max Valdez, lo pueden seguir en las redes sociales, chocale, lo busca, si no nos pregunta cómo es la cosa, y para que se vaya enterando de todas estas papitas. Lo más importante, claro, chocale.cl. 6.30 nos queda más. Quédate con nosotros. Al regreso, leemos tus comentarios. Ya vuelve. Es clave. Hola, amigos y amigas de Radio La Clave. Soy Antola Raín, y hoy vengo a recomendarles mi libro Cuerpo Sin Vergüenza. En este libro hablo sobre el origen de las inseguridades con el cuerpo, que creo que es algo con lo que muchas personas se pueden relacionar, y cómo eso nos afecta en nuestra vida de pareja, en nuestra crianza, en nuestras relaciones diarias, en el trabajo. Cómo a veces sentir vergüenza por nuestra propia apariencia física nos hace dejar de hacer las cosas que nos gustan hacer, como hacer deportes o salir a bailar, o compartir con la gente que más nos quiere. En este libro hablo sobre amor propio, autoestima, feminismo, en palabras muy sencillas. Es ideal para cualquier persona que esté pasando por momentos de inseguridad grandes con su cuerpo, adolescentes o adultos jóvenes, pero también para padres y madres que quieran saber cómo tratar estos temas con sus hijos e hijas. Les mando un abrazo muy grande. Recomendados. Cultura y espectáculos en la dosis exacta. 92.9. La clave me escucha. En Entel Empresas, acercamos la tecnología a tu negocio con herramientas para digitalizarlo, con las que podrás organizar tus finanzas, evitando errores en tus números, hacer videollamadas, trabajando en línea, agendar online para mejorar la experiencia de tus clientes, gestionar documentos, firmando contratos con solo un clic y mucho más. Encuentra todas las herramientas digitales que tu negocio necesita en entel.cl Slash Empresas. En Tele Empresas, tu negocio no está solo. Conoce quiénes pueden votar en estas primarias presidenciales 2021 este 18 de julio. Todos los independientes que recibirán una cédula única con los candidatos de ambos pactos electorales. Afiliados a partidos políticos que estén en cualquiera de los dos pactos, quienes solo recibirán la cédula electoral del pacto de su partido. No podrán votar quienes estén afiliados a partidos que no estén dentro de los pactos. Más información en CERVEL.cl o al 606.166. Elige el país que quieres. CERVEL. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a poner...